¿Qué tal raza? Aquí son amigos del Conjunto Brío Norteño de nuevo aquí en vivo. Estamos en la carnita asada aquí, en la carnita asada de mi compadre Alviejo. Una cancioncita de la repetición popular, una canción que se fue viral hace años y tienen tiempo pidiéndonosla. Esta canción que lleva por nombre, el final de nuestra historia que suena y dice... Porque nos toca sentar, ser solo amigos, y al saludarnos simplemente dar la mano. O conformarnos con un beso en la mejilla, y hacer de cuenta que en tu vida... No soy nada, si eres la luz que iluminaba mi camino, eras mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido. ¿Cómo borrarte de mi vida si no hay fuerzas? ¿Cómo arrancarte si he perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las sueños de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy, te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? ¿Cómo borraré este capítulo en mi vida, si no hago más que extrañarte, vida mía? ¿Cómo mirarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo? ¿Cómo borraré este capítulo en mi vida, si no hago más que extrañarte, vida mía? Cuántas miradas te han hablado sin decir palabras Esto es difícil cuando el amor aún no acaba Te di la cuenta de las veces que le he hablado a Dios Pidiéndole que por favor nunca te olvide Un tracio trato de olvidar es imposible Muy egoísta tal vez porque yo te amo ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borrar las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo ¿Cómo borrar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte vida mía ¿Cómo mirarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo? Oh, 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 oh Y así es del interior de ahí ¡Egua! ¡Vamos!